Cintia Rodríguez se conmueve hasta las lágrimas tras sorpresa de Carlos Rivera ¡Ay el amor! ¿Quién fuera Cintia Rodríguez para tener a Carlos Rivera tan enamorado? Pues así es amigos, durante las últimas horas la ex conductora nos presumió la sorpresa que le preparó su esposo mientras se encontraba fuera de casa y la verdad es que hasta me dio envidia de la buena, de la buena ¿De qué se trató? A continuación te contamos los detalles de este chismecito Resulta que la pareja sigue derrochando amor y ternura mientras espera la llegada de su primer hijo, León y como era de esperarse, la cantante de 39 años compartió con sus seguidores varios detalles de su embarazo y recientemente reveló una conmovedora llamada que recibió de Carlos desde un concierto al cual ella no pudo asistir Resulta que el intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro estaba en un concierto en España al cual su esposa no pudo acompañarlo debido a su embarazo Sin embargo, eso no impidió que Carlos le demostrara su amor de una manera especial Durante una videollamada, el ex académico le dedicó la canción Te esperaba a su primer hijo, León La emotiva interpretación dejó a Cynthia con los ojos llenos de lágrimas y el corazón rebosante de amor Yo también quiero vivir el sueño, señor Stark Y es que, simplemente imaginen ese momento, al grado que ella no pudo contener las lágrimas pues este detalle sin duda tocó su corazón A través de sus historias en su cuenta de Instagram, Rodríguez compartió este increíble e inolvidable detalle con sus millones de seguidores ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? Y hablando de redes sociales, como muchos sabemos, ambos famosos se han mostrado abiertos con el tema del embarazo por lo que aún en la recta final siguen compartiendo con sus seguidores toda la felicidad que están viviendo en esta etapa de su vida y el baby bump de Sin quien luce radiante en cada sesión de fotos que comparte pues está a tan solo 14 días de dar a luz y su emoción es evidente en cada imagen En su última sesión de fotos, Cynthia mostró su barriguita con orgullo usando solo un top, pantalón y saco negro Sus fanáticos no dejaron de halagar su belleza y expresaron que es la mamá más hermosa del mundo y están encantados de verla tan plena y feliz Esperamos que el amor y la felicidad sigan acompañando a Cynthia Rodríguez y a Carlos Rivera en esta etapa tan especial de sus vidas y nosotros, como siempre, seguiremos atentos para traerles todas las novedades sobre esta dulce espera Cuéntanos, ¿cuál ha sido el mejor detalle romántico que has recibido de tu pareja? ¿O cómo te gustaría que te sorprendieran? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo No olvides darle like al video y compartirlo Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula Nos vemos hasta la próxima Y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!